En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán se elevó casi a 10.000 el número de damnificados y llegó a más de 40.000 la cifra de hectáreas de diferentes cultivos que ha afectado hasta el momento en 22 municipios de la Sierra Costa y Tierra Caliente del Estado. La Tormenta Tropical Manuel. Ya la cifra ha rebasado las cantidades que habíamos previsto, nos acercamos ya entre los 9 y 10.000 damnificados y aproximadamente, todavía sin poderlo precisar, pero más de 40.000 hectáreas dañadas de cultivos. El secretario de Gobierno de Michoacán dijo que la Secretaría de Gobernación ya envió al Gobierno de Michoacán el número de folio con el que a más tardar el próximo lunes se dará a conocer si se incluyen los 13 municipios que solicitó el Estado al Fonden. Tenemos el folio número 1186 que la Secretaría de Gobernación nos ha otorgado al trámite para la declaratoria de emergencia y esto nos garantiza que estamos siendo considerados y seguramente el próximo lunes que es diábil estaríamos apareciendo en el sistema. Después de los desbordamientos de ríos en Huetamo y San Lucas, ahora fue en Tiquicheo, donde 30 viviendas resultaron inundadas. El río en Tiquicheo excedió sus causas, se salió de sus causas y afectó 30 viviendas. Fueron desalojadas 30 familias, oportunamente se dio la alarma a través de Protección Civil y el día de hoy fueron desalojadas. El secretario de Gobierno, Jaime Maris, informó que Michoacán continúa en alerta permanente y recauda víveres para atender las contingencias que se sigue registrando en entidad por el mal tiempo que ha dejado los fenómenos meteorológicos. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV.